Nos encontramos en la ciudad más grande y bella del mundo, el Distrito Federal. Esta es una de tantas marchantas que desarrollan su actividad en la vía pública. Claro que ella decentemente. Su nombre es María, María Nicolása Cruz. Ella vive... pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿A dónde se dirige? ¿Por qué la persigue la justicia? ¿Dónde se ha metido? La India María, México canta y aguanta, Teatro Blanquita.